¿Está avanzada? En el Estado Nacional. Sí, sí, una auditoría y separando los números raros de los números que van a ser llevados a la justicia. Me dijeron a la Oficina Anticorrupción, una vez que terminen, van a dar a conocer al mismo tiempo la información dudosa, de la información sospechosa y la van a girar inmediatamente a la Oficina Anticorrupción, cuyo titular es Alejandro Melik. Encantado, Rosy. Dicen que es la primera vez que se hace una auditoría general, incluso por encima de la que dicen que en algún momento hizo Mauricio Macri con el Estado del Estado. Me dijeron que este señor Melik empezó a enviar, por las declaraciones juradas, empezó a mandar como un semáforo verde, amarillo, rojo, incluso con los propios funcionarios. O sea, me dicen que estaba funcionando una Oficina Anticorrupción por primera vez empezando a contarle las costillas a los propios. O sea, o no haciendo demasiada diferenciación entre unos y otros. Sí, hay mucha preocupación con el tema del fideicomiso. ¿De cuáles? El de Grabois. Grabois sigue sin contar dónde están las casas. Grabois, Juan querido, ¿sí? Las casas dónde están. Faltan 6.117 casas o construcciones o mejoras. ¿Dónde están? Este es el Excel con el listado de las obras. Esto tiene un anexo de 90 páginas y cada una de ellas dice a qué cooperativa y en dónde fue asignada la obra. Mira, si vos recorres cualquiera de estos lugares del heterogéneo, policromático y pobre conurbano, te darás cuenta que muchas mejoras no hay, ¿no? ¿Sí? Pero Grabois iba a ejecutar el 6% del presupuesto que le dieron. Juan, ¿dónde están las casas? Me parece que es un verdadero escándalo. ¿Dónde están las casas? Total. Y el punto que hace Esteban es clave porque habló de dónde están las casas o las mejoras. Porque acá hay una falla de origen, que es la previsibilidad de que no se trataba solamente de la construcción de nuevas casas, sino que con un supuesto revoque de una supuesta pared, que también es incomprobable, vas cumpliendo con el plan. Con lo cual hay que ver hasta dónde quedaron los dedos marcados y de quién. Minio seguro que sí. A mí me dijeron Grabois es bastante más vivo que él. Sí, hay que investigarlo bien a Grabois, porque en algún lugar dejó los deditos marcados. Después vamos a ver si podemos volver a eso. ¿Le habla la Asamblea Legislativa? Ok, y hablando del 1 de marzo. Tengo la información de que el gobierno ha hecho una auditoría integral. Yo no tengo los alcances, pero me dijeron que nunca se había hecho en la historia de la Argentina una auditoría integral. De todo el Estado y que iban a separar la paja en el trigo, lo que tiene que ir a la justicia, va a la justicia. O sea, entiendo que a través de la Oficina Anticorrupción y lo que no tiene que ir a la justicia, lo van a exponer a los argentinos. Eso sí. ¿Me das más detalles? Te doy lo que te puedo adelantar. Está avanzada. Efectivamente, el informe está terminado. Está terminado. Es un informe que está hecho con, por supuesto, de la mano de la CIGEN. Es un informe que atraviesa 114 reparticiones del Estado y que muestra, efectivamente, lo que han dejado en, por supuesto, en el nivel nacional, en el Estado Nacional. Bueno, solo un dato te doy. En contrataciones, que por supuesto hay muchas que son, están viciadas o que no son, son anómalas, absolutamente anómalas. Dejaron deuda por 3 billones de pesos. ¿Cuántos dólares serían si me puedo pasar a dólares? 3 millones de millones de pesos. De pesos. En contrataciones anómalas. En contrataciones. Deuda. Solamente en pauta. Hay pauta impaga desde el año 2020. Se deben 11 mil millones de pesos. ¿Pauta publicitaria es? Pauta publicitaria. ¿Cuánto se debe? 11 mil millones de pesos. Pero hay 3. A ver si se entiende la magnitud de lo que dejaron. Para, yo por supuesto, con este dato te doy la foto del informe. Después, por supuesto, se van a conocer más detalles. Y probablemente el presidente se encargue de, el primero de marzo, de extenderse un poco más en esto. Pero hay endeudas que nos dejaron. En contrataciones de difícil justificación, 3 millones de millones de pesos. ¿Puede dar un ejemplo de esas contrataciones? No, no te puedo dar un ejemplo porque efectivamente somos serios y vamos a dar... Pero estamos hablando de contratos de empresas terciarizadas. ¿De qué tipo de contratos? Es la única vez en la historia que se hizo esto, que se solicita este informe, que se realiza este informe y que además es transversal a las, en este caso, fueron las 114 reparticiones del Estado. ¿Incluso las empresas del Estado, Manuel? Y te digo algo más. La falta del control, o del control deficiente, alcanzaba al 88% de las cuestiones que eran relevantes para el Estado. Son números escandalosos, estamos de acuerdo, ¿no? Porque estamos revolviendo cifras, estamos citando cifras, son números escandalosos. ¿Hicieron un cálculo global de toda la magnitud en pesos o en dólares que tiene esta auditoría? Bueno, de hecho, la deuda que te estoy hablando son, por supuesto, a cambio de hoy, son unos casi 4 mil millones de dólares. Manuel, bueno, es un dato nuevo, una primicia, lo agradecemos, la confirmación. Manuel, acá, nuestro equipo, con Pablo Rossi, con Esteban Trebuco, Marina, con todos, Camila de Olapjian, presentó algunos datos sobre el fondo fiduciario FISU y su relación con la Secretaría SISU, con Fernanda Miño y Juan Grabois. Juan Grabois, Lari, te lo estoy pidiendo ahora, quizá no te avisé antes, acaba de hacer declaraciones frente a su responsabilidad y la responsabilidad de sus compañeros en el uso de este fondo fiduciario. Ponelo. Me levanté con una gran alegría, la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, inventando, difamando, diciendo cosas que son absolutamente mentiras, atribuyéndome manejo de fondos públicos, con los que no tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario. Y la verdad es que si ellos lo que intentan es callarnos, amedrentarnos, disciplinarnos, ablandarnos, no lo estarían logrando. Están logrando absolutamente todo lo contrario, nos están templando. Yo camino por la calle, voy en tren, en colectivo y en avión, y la verdad que recibo mucho cariño, alguna gente que me mira así más o menos, y cada tanto aparece una persona desequilibrada, con problemas emocionales que por ahí se enoja, putea, y me la banco, me la recontra banco, como se la bancan todos nuestros compañeros y compañeras, porque somos conscientes de que nosotros vamos a batallar con la cabeza, con el corazón, con las manos, por una patria justa, libre, soberana, por una Argentina humana. Solamente quiero decir una cosa más, lo que ellos llaman curros, en muchos casos son derechos sociales. Esto es para vos, Esteban, te la dejó picando. Derechos sociales. Yo ya le respondí, que hable a Dorni el tema. Sí, obviamente. Déjame agradecer, no, decía algo más, Esteban, si querías decir. No, no, básicamente, primero en este video, él está yendo a un viaje para resistir contra el gobierno. Yo no sabía que se resistía contra las democracias. No. La verdad que no, eso es absolutamente no. Está todo fenómeno lo que dice, grabó y lo que pueda pensar, su ideología, está todo, nadie está cuestionando eso, por Dios, Juan querido, contanos dónde están las casas y listo. Las casas, ¿dónde están? Nosotros hicimos la cuenta, sí, lo tenía por acá, bueno, por acá teníamos. 6.000 y pico de casas programadas. Sí, 6.117 casas, obras, que por lo menos faltan, ¿están dónde están? Que las muestren, no pasa nada. Después yo soy pelado, feo, lindo, gordo, da lo mismo. Vos sos pelado, pero sos lindo, pelado. Sí, no, pelado, feo, pero ¿dónde están las casas, Juan? Listo, ya está, después, todo fenómeno, que pienses por izquierda, por derecha, a mí me da lo mismo. ¿Dónde están las casas, Juan? Que diga eso y listo. Y agrego, Esteban y Manuel, Miño, que es la que manejó durante años la Secretaría, dice, en estos años, ni yo ni nadie de mi equipo se enriqueció. Pueden venir a ver cómo vivimos. Sigo viviendo en el mismo lugar que antes de entrar en política. No me fui a vivir a ningún barrio cerrado ni edificio de lujo. ¿Cuál es la mirada del gobierno sobre esto, Manuel? No, primero una aclaración. Los fondos fiduciarios, nosotros lo que buscamos es transparencia. Auditarlos. Auditarlos, pero además, que a partir de ahora, el manejo de todos los fondos del Estado sean siempre con transparencia. Con auditorías. Porque es plata de la gente. ¿Eso significa que no se eliminan? No, no, no. Eso significa que los fondos que tengan alguna función determinada no van a dejar. De hecho, hay uno de los fondos que se encarga, por ejemplo, del tema de transporte. Digo, de los subsidios de transporte. No, simplemente lo que queremos es lo más razonable que yo te pueda decir, que es, buscamos transparencia. Y que la gente sepa a dónde va el dinero. Y estos fondos entendemos que no revisten calidad de ser algo transparente. Así que no veo por qué hay enojo en este tipo de... cuando nos intentamos modificar este tipo de cuestiones. Se modificarán en tal caso los que se puedan modificar por decreto y los que no. Apelamos nuevamente a que la política quiera transparentar el dinero que cada uno de los 47 millones de argentinos todos los días, directa o indirectamente, aporta. Porque recordemos que buena parte del día de cada uno de los argentinos lo dedican a pagar impuestos y lo mínimo que pretenden y que debe ser así es que quien utilice esos fondos lo haga de manera transparente. No veo por qué se enojan. Manuel, cada uno de estos aspectos irregulares, poco transparentes, en donde creo que es una obligación por ley, donde detecten presunción de delito, ¿van a acompañar las denuncias penales correspondientes? ¿El gobierno lo va a hacer? No, tenemos la obligación de hacerlo. Por eso. No puede ser una... eso jamás nos lo podemos preguntar. Eso es una obligación de cualquier funcionario público que detecte un acto de corrupción o alguna sospecha de... Perdón, una obligación que ha sido omitida por muchos gobiernos y no ha pasado nada. Bueno. Hay que decirlo también. No importa. Nosotros no... nosotros... yo te hablo y te respondo por nosotros. Por eso. Por el presidente o por el resto del gobierno. Y la verdad es que estamos absolutamente comprometidos con el dinero del contribuyente en que el manejo sea transparente y donde detectemos cosas que no están en esa línea, por supuesto que van a ser denunciadas. A ver, empecemos a tomar cosas que no se hicieron nunca pero que son... deberían ser normales. Digamos, yo no puedo aplaudir a una persona que dice yo no robé y yo vivo en un departamento igual que hace 10 años. Y está bien. ¿Y qué crees? Que te aplaudan por eso. Es lo que debe ser. Entonces nos tenemos que empezar a acostumbrar a otro tipo de argentinos. ¿Sabés qué pasa? Hubo una declaración en los primeros días del gobierno que creo que se prestó a malinterpretación del propio ministro de Justicia que dijo algo así como no venimos a perseguir a nadie. Y está bien. Y tiene razón. No venimos a perseguir a nadie. ¿Qué significa eso? Que no venimos a... ni se nos ocurriría utilizar a la justicia para perseguir políticamente a nadie. Digo, a ver, muchachos, acá hay leyes que cumplir. Quien no las ha cumplido deberá pagar o deberá explicar su accionar. Pero van a investigar para atrás. A ver, la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando esa frase de Mariano Cunio Olivarona se interpretó con que no íbamos a denunciar. ¿Por qué es irracional que un acto de corrupción no se denuncie? Y por qué es irracional que... Te acabo de contar que terminamos con una auditoría que va a mostrar qué es lo que dejaron. Eso lo contesta por sí solos. Esto que van a mostrar, contesta por sí solos. Yo me parece que... Si se hace pública una auditoría de semejante magnitud... Entiendo que hay sectores que todavía no asumieron la derrota. Y entiendo que hay sectores que les encantaría seguir gobernando la Argentina y les encantaría que Argentina siga hundida en este marco de decadencia. Ahora, me parece que más allá de eso, sean usados, usan determinadas frases para desprestigiar un gobierno que tiene 73 días.